De tu piel, de tu piel Se vuelve el puerto fantasía No es lo mío Que yo a mí estoy Como vino tu voz Me dijo que el amor es Sin mi deseado vuelo Como vino tu voz Llenarme de mi sacrificio Me iba a ser contigo de amor Como vino tu querida Me dijo que el cariño y querida Llega sin gusto al tiempo Como vino tu amor Me dijo que el amor es No es lo mío